Y está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, de FECO. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, muy bien, encantado. Estamos aquí en directo por primera vez, pero como bien le comentaba, espero que sea la primera de otras muchas ocasiones en las que podamos seguir visibilizando y hablando del tejido empresarial cordobés. Muy bien, encantado. Bueno, Antonio, de la Asamblea Extraordinaria, celebrada hace muy poquito, el pasado jueves 14 de enero, en el Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial de FECO, salía ese nuevo mandato de cuatro años que elegía Antonio Díaz por aclamación. Hemos escuchado las declaraciones de diferentes representantes públicos, institucionales. La secretaria general de UGT, Isabel Araque, lo celebraba porque decía que es otro aire. Por otro lado, Javier González de Lara, presidente de la CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, felicitaba y manifestaba su apoyo al nuevo presidente, reconociendo también la labor continuada de Luis Carreto. Y, por supuesto, eso sí, dejando muy claro que ese apoyo y ese respaldo va a continuar siendo el mismo. Por un lado, Antonio, usted defiende la gestión de Carreto, pero afirma al mismo tiempo que su mandato no va a ser continuista. Esto nos lleva a un equilibrio, el conocimiento, la experiencia, pero también los nuevos rumbos y la respuesta a nuevos desafíos. Pues claro, yo he conocido a varios presidentes y cada presidente le da su impronta, le da su impulso y yo realmente creo que es el momento de abrir nuevos tiempos, nuevas personas, nuevas iniciativas, nuevas innovaciones y, lógicamente, yo quiero desarrollar mi presidencia desde mi capacidad. Hace más de 30 años, más de tres décadas, 32 años, desde que Antonio Díaz llegaba a FECO, tras ver un anuncio en el Colegio de Abogados, en el cual se demandaba un profesional con ganas de trabajar. Superada esa entrevista, pues era contratado por FECO y, bueno, pues ya han sido cuatro los presidentes con los que ha trabajado y llega ahora mismo desde esos servicios jurídicos a la Secretaría General de la Patronal, ocupando la vicepresidencia, hasta el momento en que, como así se estipula en los estatutos de la Confederación, pues se abre este nuevo periodo de cuatro años, como decimos, intentando dar respuesta a los nuevos retos, a los nuevos desafíos, haciendo balance del último mandato, ¿cuáles cree que son esas asignaturas pendientes o esos problemas o esos nudos que no se han sabido resolver? Vaya por delante que yo creo que el último mandato del presidente Luis Carreto, yo creo que ha sido un magnífico presidente, ha impulsado la organización, ha hecho una labor muy importante de consolidación, nuestras instalaciones actuales se han desarrollado en la etapa del presidente Luis Carreto, nuestro nuevo centro de formación, iniciativa y apoyo a la actividad empresarial. Pero, una vez dicho esto, yo creo que ha sido, como digo, un magnífico presidente, yo creo que hay que hacer otras cosas y hay que poner la organización, pues introducir innovaciones en las formas, hay que darle participación a muchos más empresarios dentro de la organización, tenemos que crecer en el número de afiliados, no podemos olvidar que en estos últimos cinco años han sido muchas las pequeñas y medianas empresas que han desaparecido, hemos perdido más de 5.000 empresas en esta provincia y eso es un activo muy difícil de recuperar porque crear una empresa no es freír un huevo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que abrir esa puerta a nuevas personas, a nuevas sensibilidades dentro de la organización, hay que restablecer con nuevo impulso, con nuevas ideas, las relaciones con las administraciones públicas, nuestro ayuntamiento, nuestra diputación, la Junta de Andalucía, y, lógicamente, hay una labor también muy importante, es el papel que históricamente y porque constitucionalmente lo tenemos reconocido, pues nos da nuestra constitución a los agentes económicos y sociales y ahí hay que hablar de los sindicatos. Nosotros, yo como presidente de ECECO, lógicamente quiero hacer una colaboración, montar un plan de acción con ellos, de mutuo acuerdo, hablar con comisiones obreras, con la UGT, que son los dos sindicatos mayoritarios, y, lógicamente, trazar unas líneas de trabajo y trasladarlas a las administraciones para intentar ayudar a desarrollar esta provincia empresarialmente y económicamente. Nuestra labor es la defensa de los intereses de los empresarios y, lógicamente, qué mejor defensa que impulsar el desarrollo económico. Es que conoce muy bien, como decíamos, esta organización profesional no lucrativa, la conoce a fondo y, bueno, una organización que tiene ya casi 40 años de existencia, constituida en 1977. Hablaba, bueno, pues de nuevos proyectos, de hechos y diálogo con implicación de la base social de la Confederación y, bueno, pues proporcionando una mayor capacidad de participación y de opinión y, por tanto, pues un trabajo más colectivo en red. Esto se va a ver incluso en ese día a día, por ejemplo, en la propia Constitución y en la propia actividad de la Junta Directiva. Bueno, sí, efectivamente. Ahora el siguiente paso que me queda, una vez que se ha producido la elección del presidente, es que el presidente hace una propuesta a la Junta Directiva del nuevo comité ejecutivo. Lógicamente estamos en estos días, pues, configurando y cerrando acuerdos con distintas personas que podrían formar parte del comité y yo espero que para febrero, no más tarde, poder hacer una propuesta y lanzar ese comité. Ese comité. Además, quiero modificar, voy a hacer una propuesta ya al comité, de modificar las comisiones de trabajo, abrirlas, contar con los miembros asociados. En CECO, hoy por hoy, hay dos tipos de miembros. Uno son los miembros de Pleno Derecho, que son nuestras asociaciones, que son la base de la Asamblea, y los miembros asociados, que son las empresas que se afilian directamente. Bueno, pues con ellas también hay que contar en el día a día de la Confederación. De hecho, bueno, pues, concretamente planteaba como novedad incorporar al comité ejecutivo a esos representantes de las empresas, que son miembros asociados, y que saldrían de esos 280 representantes y no necesariamente de la junta directiva. Y es que, bueno, pues la reforma de los estatutos permite al presidente reestructurar el equipo. ¿Qué impacto puede tener esto, no solo en el propio funcionamiento de CECO, sino también, bueno, pues en la propia vida de cada empresa y en el trabajador, al que, bueno, pues es necesario, ¿no? De la misma manera, trasladarle ese mensaje de que la Confederación, pues, le representa y vela por sus intereses. Pues yo creo que el impacto va a ser positivo. Es decir, las cosas no se han hecho a la ligera. Las reformas de estatuto en una organización como la Confederación, que es una organización grande, con muchos socios, pues, lógicamente, no se hace media hora. Cuando se ha dado el paso de abrir la posibilidad de que los miembros del comité ejecutivo puedan surgir de la propia Asamblea General, pues ya es un paso importante. Pero además, que además se pueda enriquecer la composición del comité ejecutivo con empresas directamente afiliadas a la Confederación, pues te abre un escenario nuevo, que es el que yo quiero desarrollar, porque hasta ahora ese escenario no se ha desarrollado en la Confederación, porque no se podía. Se podía una vez que hemos reformado los estatutos, ¿no? Entonces, eso va a dar lugar a intentar trabajar para que la CECO sea la organización que realmente representa y defiende los intereses generales de los empresarios. Para mí hay dos puntos importantes y renunciables en el trabajo que yo quiero transmitir en la Confederación. Uno es la defensa de los intereses generales y otro es la lealtad en los acuerdos adoptados, ¿no? Es decir, que cuando se toman acuerdos con instituciones, con administraciones, con personas, pues hay que ser leales a ellos y hay que llevarlos hasta sus últimas consecuencias. CECO es históricamente una organización pionera en esa constitución, de organizaciones empresariales españolas en esa unidad y en esa cohesión. Hablábamos antes de la necesidad de que la popularmente llamada patronal tenga una buena comunicación, una fluidez con los agentes sindicales, con los sindicatos. Y es que hablamos de fuerzas que, bueno, pues están de alguna manera vistas por el ciudadano como en enfrentamiento permanente, ¿no? Por un lado, pues esa pugna entre la patronal y el sindicato y por otro lado, bueno, pues esa separación que a veces se percibe entre el empresario y el trabajador. No deberían existir barreras. ¿Cómo podemos hacer que efectivamente, bueno, pues se reme la misma dirección y además el ciudadano esto lo perciba también así, ¿no? Si CECO representa efectivamente y vela por los intereses de esas empresas de Córdoba y provincia, a fin de cuentas, el beneficiado, pues tiene que ser ese trabajador que forma parte de esa plantilla y de esa empresa. Claro. Yo creo que la realidad del día a día de las empresas, Córdoba es una provincia donde realmente lo que existen son pequeñas y medianas empresas, con unas plantillas reducidas, con unas plantillas medianas, ¿no? El día a día en una empresa no hay ese enfrentamiento. Cuando una empresa funciona, cuando hay un buen clima, cuando se respetan los derechos, de hecho, lógicamente, los trabajadores están muy satisfechos de estar en su empresa y los empresarios están muy satisfechos de contar con esos trabajadores. Nosotros, cuando yo hablo de que tenemos que ir de la mano, lógicamente, el ir de la mano no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo. Yo sí me gustaría lanzar una opinión y es que nuestros políticos tendrían que, en algunos casos, que tomar ejemplo, nuestros representantes políticos, tomar ejemplo de los acuerdos que son capaces de alcanzar los agentes económicos y sociales, es decir, sindicatos y empresarios. En Andalucía, el año pasado, se han firmado 700 convenios colectivos y no se firma un convenio colectivo si no hay acuerdos, si no, no se firma. Hemos tenido la capacidad de negociar 700 acuerdos colectivos, sectoriales, territoriales, de empresas, y eso es porque nos hemos puesto de acuerdo. Por eso es lo que tienen que hacer también nuestros políticos, ponerse de acuerdo entre ellos y, de alguna manera, configurar estabilidad en un país, configurar estabilidad en una región y propiciar que la economía funcione y las personas vivan tranquilos, sin alteraciones, sin incógnitas. Yo creo que eso es muy importante para que la empresa funcione y para que la economía funcione. No puede ir, por un lado, la economía, que está pasando, la economía, las empresas, y por otro lado, pues la política. Complementario. En los últimos años y como consecuencia de la situación de crisis que se ha vivido, la desaparición de miles y miles efectivamente de empresas, tantísimo desempleo, los últimos datos eran un poco más optimistas, pero bueno, seguimos efectivamente en una situación alarmante, pues ha descendido también, lógicamente, ese número de organizaciones empresariales vinculadas a la confederación, incrementar esa tasa, ese índice de socios, de ingresos, también son dos objetivos importantísimos, si bien es cierto que, bueno, en los últimos años sí se aprecia que cada vez son más las firmas que quieren conformar o formar parte de esta gran familia que es CECO. Bueno, esa es una satisfacción. Yo creo que la crisis ha golpeado a las empresas y, consecuentemente, ha golpeado a las organizaciones, que son entidades que representan y defienden los intereses de las empresas. En CECO no vamos a ser menos en ese sentido y, lógicamente, hemos disminuido en un número muy importante el número de asociaciones empresariales confederadas con nosotros. Pero, igualmente que eso se ha producido, pues también se ha producido otro fenómeno y es que hay empresas, como con nuestra reforma de estatutos, que han visto oportuno y han considerado conveniente incorporarse directamente a la organización. Yo creo que es un complemento bastante adecuado y, afortunadamente, son cada vez más las empresas que se incorporan y yo voy a intentar trabajar. Primero, que nuestras organizaciones se mantengan, crezcan y sean muy importantes, porque también lo será la Confederación y, después, que aquellas empresas que puedan estar en una asociación empresarial, pues también puedan estar en la Confederación de Empresarios, si tienen capacidad y les podemos ayudar. En el último trimestre de 2015, CECO demandaba medidas efectivas para impulsar la actividad empresarial, la creación de empleo. También, recientemente, llamaba la atención por la situación que se está viviendo en el ámbito andaluz en cuanto a esa falta de convocatoria de cursos de formación, lógicamente derivado de la situación que hemos vivido en los últimos años. Claro, hablábamos de la creación de empleo, pero al espectador y a la persona que nos esté viendo en casa, seguramente, pues también le surge esa inquietud, ese empleo que verdaderamente conceda estabilidad y confiera y proporcione la posibilidad de mantener una vivienda, una familia, porque en los últimos años, pues estamos asistiendo a esa figura del trabajador en precario, del trabajador pobre, ¿no? Este es también uno de los grandes fantasmas con el que todavía tenemos que batallar. Sí, qué duda cabe que el número de empleos que se está creando realmente son empleos temporales, en un tanto por ciento muy elevado. También se confunde un poquito, porque se están también transformando contratos temporales en contratos indefinidos. Pero, lógicamente, la gran cifra, y más en una provincia como Córdoba, donde dependemos mucho del sector primario, como es la agricultura, pues lógicamente ahí empleos indefinidos no son tantos, son más de temporada y de actividad. Nosotros lo que queremos es que se establezcan las circunstancias y las condiciones, mejor dicho, pues para que las empresas puedan, digamos, afianzarse en su desarrollo y puedan crear ese tipo de empleos, empleos de más calidad o empleos más indefinidos. Y para eso es fundamental la formación. Lo que ha pasado en Andalucía en estos últimos cuatro años es lamentable. Desde el año 2012, 2013, 2014 y 2015, no hay convocatoria de formación profesional para el empleo cuando realmente es cuando más desempleados tiene la comunidad autónoma y más necesidad hay de reciclarse y de prepararse a las nuevas innovaciones y a los nuevos tiempos. Yo creo que se ha producido la tormenta perfecta en este mundo de la formación. Por un lado, ha habido casos de corrupción, ha habido casos de devoluciones, de expedientes de reintegro, de problemas en los juzgados, pero también ha habido casos de pulcritud, de que las cosas se han hecho bien, se han justificado bien, se ha demostrado que las cosas estaban hechas y ya nos hemos quedado parados. Es decir, con esta paralización de la convocatoria de formación, pues han pagado justos por pecadores. Es decir, entendemos que es necesario que la formación vuelva cuando, además, los fondos son fondos finalistas, son fondos que tiene la Junta de Andalucía, que si no se lo gasta en eso, no se lo puede gastar en otras actividades y, lógicamente, son cursos, una parte de ellos, de esos fondos, que provienen de las cotizaciones a la seguridad social por parte de las empresas y de los trabajadores. Confío en que este año 2016 haya convocatoria de formación, así lo ha anunciado la presidenta de la Junta. Hay partida en los presupuestos de la Junta y que volvamos a tener una actividad absolutamente fundamental y necesaria para la empresa y para los trabajadores. Andalucía es la única comunidad autónoma de España, de las 17, que no ha tenido actividad formativa en estos años. Y hablábamos de ese análisis de lo que sucede en el escenario autonómico, pero también desde SECO sigue insistiendo en algunas de las demandas históricas del sector. Esa armonización en política fiscal, que se entiende clave para este desarrollo y mantenimiento, porque no solo es apostar por esas iniciativas de emprendedores y emprendedoras, sino también que sea viable en el medio y en el largo plazo la reivindicación de un descenso en el coste de la seguridad social, también la no penalización de tensiones de tesorería. Son muchas las peticiones a las que se sigue esperando una respuesta, porque la situación de España en este sentido es muy peculiar. Con motivo de la crisis se han tomado decisiones en este país y en esta comunidad, que lógicamente han afectado de lleno a la actividad empresarial. Hoy día, ser un pequeño y medio empresario, ser un autónomo, ser un empresario, conlleva unos requisitos ineludibles de obligado cumplimiento y que muchas veces, por las situaciones de falta de tesorería, está provocando incumplimientos no voluntarios, pero sí por fuerza mayor. ¿Qué pasa? El tema fiscal no es razonable que viviendo todos en el mismo país que es España, pues en Andalucía se paguen más impuestos que, por ejemplo, en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Galicia. No es razonable. No es razonable que cuando una persona fallece en Andalucía, sus herederos tengan que pagar un impuesto de sucesiones muy superior al que, por ejemplo, se puede pagar en Madrid, que realmente no se paga el impuesto de sucesiones. La Comunidad Autónoma de Madrid lo ha suprimido. La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo de una empresa. Y la equiparación, es decir, que le cueste lo mismo a todos en cualquier lugar de nuestra geografía, creo que es bastante justo, simplemente justo. Dicho esto, seguridad social. La seguridad social es un coste muy elevado para la creación de un empleo. Nosotros entendemos que el coste que se paga por un puesto de trabajo es tremendamente penoso a la hora de la creación de ese puesto de trabajo. Nosotros llevamos años diciéndolo. Si en este país la seguridad social se pagara a través de otro sistema o bajara razonablemente, serían muchos más los puestos de trabajo que se crearían. Muchas veces el empresario, los costes sociales le suponen un freno en esa iniciativa de la creación. Y luego ha habido medidas que no son razonables. Por ejemplo, con motivo de la crisis se está penalizando por un solo día de retraso en el pago de la seguridad social un 20%. Cuando antes existía una escala, porque había momentos de tensiones de tesorería, donde un pequeño empresario estaba esperando los cobros de algunas facturas y a lo mejor no tenía tesorería para poder hacer frente al pago de la seguridad social. Lo asumía porque entonces los primeros 15 días eran un 5%. Bueno, pues se han tomado medidas que no ayudan a mantener los puestos de trabajo y que no ayudan a la viabilidad de las empresas, que es que desde el primer día el 20%. Eso hay que intentar volver a la situación anterior. No estoy diciendo que no haya un recargo por el retraso en el pago de la seguridad, estoy diciendo que no se puede pasar del 5 al 20%. Y bueno, pues le pregunto también por la situación concreta de Córdoba, en estos días en los que nuestra provincia está intentando hacer visibles sus fortalezas, sus potencialidades en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur, en Madrid, en el IFEMA. Pues también se está hablando de ese déficit en infraestructuras congresuales y también se está hablando de la necesaria apuesta, como por ejemplo, pues hacía verbalmente CECO en su día por Rabanales 21, conectando así con esa apuesta por la economía digital, por las nuevas tecnologías. En concreto, Córdoba tiene en este punto concreto, en esa infraestructura congresual de la que no dispone para dar respuesta a tantísima demanda, una de, bueno, pues podríamos decir, de los grandes problemas, es una de las grandes piedras en el camino. Pues sin lugar a dudas. Hoy día los empresarios de Córdoba, organizadores de congresos, organizadores de ferias, de actividades, de castación de turismo para la ciudad, están presentando sus ofertas sin tener una certeza de dónde van a poder desarrollar sus actividades. No es razonable que estemos como… Se han dado, otra vez, las circunstancias negativas para que nos encontremos con dos sillas y sentados en el suelo. ¿Qué quiero decir con esto? No es de recibo que un palacio de congresos tradicional, la calle Torrijos, que tenía que haber sido adaptado en un breve plazo de tiempo, incrementando su capacidad, sus medios técnicos y su capacidad de atracción en el lugar tan singular en el que está. Pues hoy día no pueda ni visitarse el patio porque está cerrado. No tiene empresa que lo gestione y está cerrado por obras. Pero el problema es que no se sabe cuándo van a volver a reactivarse esas obras y cuándo se va a terminar. Eso es muy duro y eso es muy difícil para vender una ciudad como Córdoba. Y luego el centro de convenciones del Parque Joyero, pues esperemos que esté dentro de los plazos que se marcaron las administraciones y que no quiero pensar que tenga retrasos porque creo que sería también muy negativo. Sin herramientas es muy difícil trabajar. Para cualquier oficio, un albañil sin palaustre no es capaz de poner un ladrillo. Pues un empresario del turismo sin un palacio de congresos es muy difícil celebrar un congreso con categoría y con calidad. Bueno, pues de ese empresariado y de la actividad de SECO, querremos seguir hablando en lo sucesivo. También trataremos, lógicamente, estos asuntos de actualidad. Y bueno, pues nos gustaría que en otra ocasión fuéramos analizando cómo avanza esa situación financiera que, bueno, usted mismo ha dicho, difícil pero subsanable. Habrá que esperar a que comience este nuevo ciclo, se empiecen a ver esos primeros frutos, esos primeros resultados. De momento, Antonio, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros a tan poquitos días de ese nombramiento. Y bueno, como decimos, le emplazamos a una nueva ocasión en la que podamos abordar asuntos puntuales y conocer cómo va esa buena marcha de ese tiempo nuevo y diferente en la Confederación de Empresarios de Córdoba. Pues nada, encantado y que no te quepa la menor duda que estaré por aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Le tomamos la palabra.